El 2022 fue un año lleno de viajes. Acá los compartimos algunos de ellos. ¡Aquí vamos! Milano, Ancona, Gézuelo, Firenze, Roma, Rayucalabria. Lurano, Génova, Codroico, Lanchano, Ferrara, San Pancrazio, Salentino, Galgadí, Palermo, Toro del Lago, Peruna, Nápoli, Bari, Saña, Éboli, Boluña, Torino, Chiesa, Espera, también fuimos a Venecia, París, el mar, la nieve, la luna, Espera, ¿qué? Bueno, 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 la luna no. Con el propio voto nos vamos a la luna también. Regina, tranquilízate. Y este solo fue el 2022. ¿Cómo será el 2023? Suscríbete y clic en la campanita para que no pierdas ningún video. ¡Adiós! Bye. ¡Adiós! ¿Qué? ¡Adiós!